El primer atentado fue el de la garganta. Cansado. Y sí, estaba muy, muy preocupado por mí de... Yo no sé cómo abrieron esa caja. Fue impresionante verlo. ¡Ay! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por ser un gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Soy Gustavo Adolfo Infante. Son las 3 de la tarde con un minuto programón que traemos preparado especialmente para usted. Gracias por darnos la oportunidad de estar a su lado. Y de naranja, el día de hoy, Mona Noguera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy buen provecho, quédense con nosotros. Ya estamos por comenzar. De Tampico, Monterrey y México. De Tampico, para los lados. ¡Para el mundo! Camelia La Tejana. Oigan, buenas tardes a todos. Tenemos mucha información y por desgracia vamos a iniciar recordando algo lamentable, amigo. Que no podemos olvidar tampoco, mi querida Mónica. Que a finales de junio, el autor material del asesinato, el empresario Isaias Gómez, pareja sentimental de Charisid, fue condenado a 18 años en prisión sin libertad condicional. Porque la Fiscalía del Estado estableció que el homicida Irving N, exactamente, no actuó solo y se vinculó al cuñado del empresario Héctor Francisco Jasso como parte del atentado. Esto hay que recordar que fue San Miguel de Allende, esta situación. Y bueno, muy lamentable para Charisid ha sido desde Sevilla para acá. Espantoso. A nueve meses de lo ocurrido, porque fue en la zona turística, en el centro histórico de San Miguel de Allende, ese maravilloso pueblo mágico, el equipo legal de Héctor Jasso alzó la voz y ellos aseguran que el caso en contra de su cliente no se ha llevado correctamente. ¿Por qué? Por eso. Fue el 30 de septiembre del año pasado cuando fue asesinado Isaias Gómez, pareja sentimental de la actriz Charisid. El crimen ocurrió en San Miguel de Allende, Guanajuato. Un sujeto, a bordo de una motocicleta, le disparó al menos en tres ocasiones al empresario, causándole la muerte por las lesiones penetrantes en el tórax. No obstante, al sufrimiento de la familia por esta gran pérdida, se nombró al cuñado de Isaías, el empresario Héctor Francisco Jasso, como presunto coautor del homicidio. Tras nueve meses de su detención, su abogado, el licenciado David Peña, reveló algunos detalles que podría cambiar el futuro de su cliente. Hemos convocado esta conferencia de prensa para presentar una serie de evidencias que demuestran las inconsistencias de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en las acusaciones hechas en contra de mi cliente, Héctor Francisco Jasso Altamirano. Recordemos que Héctor Jasso ha sido señalado injustamente como el presunto coautor del asesinato de Isaías Gómez López, sucedido alrededor de las 17.30 horas del domingo 30 de septiembre de 2018 en San Miguel de Allende, Guanajuato. El cliente se encuentra recluido en el penal de esa ciudad desde hace nueve meses. Estamos frente a un caso en el que claramente existen violaciones al debido proceso. Héctor Jasso es inocente. El próximo 11 de julio comenzará el juicio de Héctor Francisco Jasso, caso que aparentemente tiene varias inconsistencias, entre las cuales su abogado mencionó. La Fiscalía no ha expresado en ningún momento cuál habría sido el motivo por el cual Héctor Jasso hubiera querido matar a Isaías. No existe el móvil de la acusación. La Fiscalía no investigó a ninguna otra persona del círculo de Isaías como posible interviniente de su homicidio. Es a partir de este pantallazo de video que un policía de investigación dice reconocer a Héctor Jasso como la persona que a las 11.06 minutos de la mañana del 30 de septiembre participaba en el seguimiento a Isaías Gómez. A esa hora, Héctor Jasso se encontraba en la Ciudad de México y hay una serie de peritajes y testimoniales que ha sido acreedido. Pues la Fiscalía considera que esta sombra, esta mancha totalmente irreconocible, es Héctor Jasso. Lo único malo es que la bibliografía supuestamente utilizada se refiere a un estudio para la identificación de cadáveres, no para la comparación de imágenes de personas con vida. Ninguno de los peritos que extrajeron las imágenes de mi cliente tiene esa duda profesional. En abril de este año detuvieron a Irving N. como autor del asesinato de Isaías Gómez. Él se declaró culpable. Recibió una condena de 18 años en prisión por este crimen. Sin embargo, Irving señaló a Héctor Jasso y a otro sujeto más como sus cómplices. Ante esto, el licenciado David Peña señaló. Lo que Irving hace es aceptar la hipótesis que la Fiscalía le plantea. Y la hipótesis incluye a mi cliente y a otras personas. De esta manera, acepta Irving lo que la Fiscalía está diciendo sin ofrecer ninguna prueba, sin ir a juicio, sin hacer absolutamente nada, únicamente dice lo que la Fiscalía dice es cierto y a cambio de hacer eso, le dan una sentencia reducida. ¿Qué es el abogado defensor? Mira, son... Obviamente es el abogado defensor, ¿qué va a decir? El señor Caso. Mi cliente es culpable, no lo sabemos. Es la Fiscalía del Estado de Guanajuato quien está llevando esto. Y a mí, si... En sí, la inseguridad y la delincuencia están desatados en toda la República Mexicana, yo sí tengo que decir que por lo menos en el centro de San Miguel de Allende me consta hay una enorme seguridad. En el centro histórico, en la zona turística, o sea, nada de que un problema en una discoteca, en un bar, alguien pasándose los saltos, alguien que... O sea, ahí está la policía, son durísimos. Entonces, que haya habido un asesinato ahí a plena luz del día, aparte es como Big Brother, o sea, hay cámaras por todo un dado. Bueno, ya el mundo está big brotherizado, o sea, está a través de las redes. De todo tienes exactamente las imágenes. Y por otro lado, Charisid recordó a su gran amor y escribió, hoy 4 de julio del 2019 festejaríamos nuestro mesuario, así es como le deseamos a cada 4 de cada mes. Y, ¿sabes? Lo sigo festejando. Quiero aclarar algo para que todos los que me han malinterpretado mis palabras o posteos del caso de Isaías, sé lo que ustedes saben. Por medios de comunicación de ahí en fuera no sé nada. Lo único que sé es que confío en Dios y en la justicia terrenal. No hablen por mí, no piensen por mí, y mucho menos escribían cosas que no dejemos que este caso siga su curso y sepa, y se sepa, la verdad. Totalmente. Es cierto, tiene toda la razón, mi querida Charis. Y seguir con las investigaciones que están llevando. Es un caso de homicidio. Es la Procuraduría, el Ministerio Público, quien está acusando a este señor, al que dice el abogado que es una blanca paloma. No lo conozco, a lo mejor sí lo es, a lo mejor no tiene nada que ver, pero todo hace indicar que la persona, que el gatillero, el que mató al novio de Charis, a Irvin, fue el que Irvin Aisaías. Exactamente. Ese señor Irvin fue el que delató al otro señor Acaso. Eso es lo que entendemos. O sea, sin poderlo asegurar, porque no somos ni peritos, ni licenciados, ni ministerios públicos, y nomás estamos informando lo que nos dicen que pasó. ¿Qué pasa? Que si no hay suficientes pruebas, bueno, sale este hombre que está en este momento en la cárcel y también se quitan los cargos para el señor Hasso, que está siendo acusado de autor intelectual. No, no, pero a Irvin sí, o sea, está videograbado ahí que lo mató. Sí, o sea, sí va a pagar una... Sí, sí tiene que pagar una condena porque él fue el que jaló el gatillo y ya acabó con la vida. 18 años. 18 años. 18 años. O sea... Acabó con la vida de alguien. Perdón por hablar en primera persona, pero es cuando fui al juicio con las personas que me robaron, me asaltaron, me decían las mamás, no son mis hijos, mira, velos bien, no sé qué. Los voy viendo y veo el... ¡Eran ellos! Pues sí, es una madre. O sea, no me quedó ninguna duda. Sí. O sea, entonces, ¿qué querían? Que le quitara el asalto, el robo agravado y nomás dejar los tres homicidios. O sea, están por tres homicidios. Nada más tres homicidios. Y siguiendo con Charisid y por otro lado, los papás del empresario Isaias Gómez escribieron un comunicado que dice, pongan muchísima atención, ahí les va. Buenos días. Agradecemos a todos ustedes su presencia esta mañana. Queremos dirigir un mensaje a la opinión pública. Somos Isaias y el del Mira, padres de Isaias Gómez López, nuestro querido hijo, quien fue injustamente asesinado el 30 de septiembre del 2018 en Miguel Allende, Guanajuato. Nuestra principal motivación para estar aquí, lo que nos da fuerza y valor para seguir adelante después de la muerte de Isaias es conocer la verdad. Así es. Bueno, y él prosigue. Agradecemos a todos aquellos que han mostrado interés en que se conozcan los verdaderos motivos y a los verdaderos culpables del asesinato de nuestro hijo. Confiamos en que las investigaciones hechas por las autoridades y el trabajo de los abogados permitirán esclarecer lo que todavía no ha sido resuelto. En todo este tiempo, hemos podido constatar que ha habido avances y que parte de los culpables se encuentran hoy tras las rejas. Agradecemos por ello a quienes han dedicado su tiempo y esfuerzo a esclarecer el caso. Y continúa este papel diciendo lo siguiente. Sin embargo, queremos resaltar algo que nos parece relevante y muy doloroso. Estas mismas investigaciones mantienen desde hace nueve meses a Héctor Jaso en la cárcel. Esas inconsistencias podrían dejar impune a los verdaderos culpables. Como novio, nuestra hija, Héctor siempre se ha comportado como un caballero, un hombre responsable y respetuoso con nuestra familia. Ya es mucho el dolor que vivimos todos los días por la ausencia de Isaías. Confiamos en las autoridades del Estado de Guanajuato para que resuelvan este caso apegados a derecho, que nos ayuden a conocer los verdaderos culpables del cobarde asesinato de Isaías. Lo pedimos por su memoria y por el bien de nuestro querido México. Agradecemos su presencia y que nos entienda que no podemos por el momento responder a sus preguntas, ya que el juicio empezará en unos cuantos días. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Palabras del padre de Isaías. Y mira, o sea, la familia destrozada, herida de muerte. Por un lado, uno muerto y por otro lado, otro en la cárcel. Qué tristeza. Y obviamente, Charis, hay que recordar que ella, aunque no estaban casados legalmente, ellos para ayudar a su marido, porque ya llevaban una vida juntos y afectadísima. Pero gracias a Dios, bueno, ya deja entrever que va saliendo día con día de esta situación, que la dejó marcada de por vida. Eso que ni qué. Y mira, yo en alguna ocasión, cuando dijeron que ya habían atrapado a los asesinos, y además le hablé a el marcado a Charis, y le digo de toda una llamada, sí, claro, Gustavo. Y después me dice, Gustavo, no es el momento, procesalmente no es el momento. Me dicen mis abogados que aparte yo no puedo culpar a nadie, yo no sé nada. Y tiene razón. Es muy complicado. Hay que ser muy cautelosos con el tema. La situación de Charis es, era y sigue siendo muy complicada, ella no puede decir absolutamente nada. Y como lo ha mencionado, ella sabe lo que todos sabemos frente a estos comunicados. Nada más. Y le damos todo nuestro amor incondicional, ella lo sabe. Vamos con un tema muy delicado. Ay, sí, muy delicado lo que le vamos a contar, porque a pocos días de que, bueno, pues hubiera sido el cumpleaños número 50 de la diva de la banda, nos saquería a Jenny Rivera, que en paz descanse, pues ha salido a la luz una supuesta declaración de un testigo protegido por las autoridades en las que señala que la cantante no solo podría haberse presentado en fiestas de narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, como ha sido como la Barbie, a cambio de dinero y de drogas, sino también, presuntamente, el acoso en su contra llegó a tal grado que el capo la obligó a practicarle, es lo que dicen, a practicarle sexo oral delante de invitados. Es lo que, la información que se tiene. A ver, un testigo protegido, ¿pa' qué dice? Si es que lo dijo, ¿pa' qué lo dice? Una está muerta, el otro está en la cárcel, y aparte, ella cómo va a decir, sí me pagaba con droga, aparte, pues ella es una cantante, ella era una cantante, el señor este está en la cárcel, yo creo que es un tema muy delicado, me parece espantoso en un aniversario del nacimiento de Jenny, que se gane estas cosas y que trascienda los medios de comunicación, ¿no? Yo no tengo ningún comentario. Cuando la atención tendría que ser, ¿no? En este sencillo tan bonito que se acaba de lanzar, también, inédito, pero bueno, lo estaremos informando más adelante, si tenemos mucho más. Así es, y no se despeguen porque más adelante, casi, hay puras tragedias, casi matan a la hija de Roxana Chávez y no van a creer la razón, así que ustedes se tienen que quedar para verlo. Además, Alejandra Guzmán habló en exclusiva sobre el robo de su casa. Ya están en el tambo estos tipos, ¿qué le robaron? Regresamos, se lo contamos aquí en De Primera Mano, ¿eh? Fíjese que siempre causa indignación cuando una persona resulta agredida y más cuando se trata de una mujer a otra y justo este infierno lo está viviendo la hija de Roxana Chávez, Roxy Brown. Desde ese cuatro años, Roxana Cortés y su esposo Gerardo Méndez han estado viviendo un calvario. Primeramente, al ser amenazados a través de redes sociales y mensajes de texto, presuntamente por dos mujeres de nombre Andrea Gil Martínez y Jennifer Rojas, con quien es el integrante del grupo Caló tuvo una relación en el pasado y con Andrea tiene una hija. pero cuando hay una amenaza y esa la llevan a cabo que fue a partir del 2017, entonces empezó toda esta película de terror con avisos previos y posteriores al daño. Algo bastante psicótico. Hay inversión en dinero porque nos tienen investigados. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, yo si visito a mi mamá, aparte me lo hace saber en enviarme antes ya saliste aquí, ya vas para allá, ¿a dónde va? Ya la vi que va en División del Norte, de traumas porque la van a matar. Todo emperó cuando estas agresiones traspasaron la pantalla y comenzaron a hacer físicas con golpes, ataques con armas punzocortantes, con armas de fuego y con intentos de secuestro. El primer atentado que fue el de la garganta, lo primero que hicimos fue salvaguardar la salud, integridad de Rojas, cuidar esto, posteriormente pasamos a denunciar, a levantar la denuncia. Como les comentaba, aquí las leyes, híjole, es muy complejo, ¿no? Si no estás medio muerto o no te fracturaron o no te dieron en un órgano vital, entonces no es un delito grave. Roxana había sido herida con un cuchillo y con balines y había hecho la denuncia ante el Ministerio Público, pero ninguna de estas había procedido debido a que las marcas de agresiones desaparecían en 15 días. Así ha sido, por eso no ha procedido nada hasta este momento que desgraciadamente ya me quedé ciega, al parecer, de un lado. Primero tuve un balinazo por allá abajo, está donde tengo un balinazo aquí. Eso me quitó la vista por lo menos cinco meses, pero veía, tenía yo como una telita, entonces me decían que por eso no procedió, porque era por la inflamación y por el lugar que estaba. ahorita me dio aquí, pero sí, no veo nada, estoy esperando unos nuevos estudios para ver qué va a pasar con mi ojo. Debido a esto, se está enfrentando una demanda con varios cargos hacia Jennifer y Andrea, pero ninguna de ellas ha acudido a los citatorios, por lo que se espera si gire una orden de aprehensión en su contrato. Por daños dolosos, por agresiones, en el último, como lo dictaminó el doctor Legista, por agresión con arma de fuego. Ahí está la carpeta de investigación, hay unos citatorios y apercibimientos hacia estas personas, como lo marca la ley y donde, te repito, ya es el segundo y hasta el momento han hecho caso omiso a esos llamados de la ley. Supongo que se está situando para lo que viene, porque sabe que viene algo difícil, nada más yo pido que se presente de la cara y de su réplica y diga lo que tenga que decir, no importa, pero que aparezcan, que aparezcan y se hagan cargo de lo que han hecho. Digo, es porque son, ella es hija de una figura como la señora Rosana Chávez y esposa o pareja del cantante o del coreógrafo del grupo Caló y perteneciente a Caló y por eso tiene la atención de las redes sociales, de los medios de comunicación, pero cuántas agresiones no pasan todos los días en la Ciudad de México o en el mundo entero de mujer a mujer. Exacto, mira, ella menciona y de hecho mandó una carta a los medios de comunicación y ella dice, hasta este momento se están haciendo cargo las autoridades acerca de este caso, pero a través de estos años levantamos múltiples denuncias, pero fuimos objetos siempre de la burla de las autoridades por su falta de compromiso y humanidad. Fíjate que las autoridades lo que le decían era que como no se consideraban delitos graves, porque no existían fracturas, daños, a órganos vitales, pues no se podía, ¿sabes?, seguir con las investigaciones, pero es ahora cuando el otro paso es que ella muera. Muera, pues mira, Roxy cuenta en esta carta que incluso Jennifer estuvo a punto de lastimar a la mamá de Gerardo porque un día lo fue a buscar a la casa de la señora para decirle unas cosas de su hijo y que burló la seguridad de la entrada y que agarró uno de esos extintores, lo aventó por la ventana para poder entrar y que casi le pega a la señora, la mamá de Gerardo y que en eso entró esta mujer, le empezó a gritonear, le empezó a decir de cosas y ella se empezó a tirar al piso para provocarse golpes y echarle la culpa porque llegó el hermano de Gerardo a detenerla y a intentar sacarla de la casa y ella se empezó a tirar al piso para quedar golpeada y decir que la había golpeado. Entonces, después llegó Andrea Gil que es la mamá del niño que tiene una, que tiene un niño con Gerardo que también hizo muchas juntas, hicieron muchísimas cosas en contra de la pareja. O sea, ya eran muchas. Sí estaría, digo, simplemente, o sea, más allá del chisme en este programa y demás, estaría bueno que las autoridades hicieran algo. Totalmente. Hay loquitos en la calle y la señora esta, vean cómo fue la otra pobre mujer. Pobre mujer y miren, siguiendo con eso y Gerardo Méndez dejó muy en claro que operará en contra de Andrea Gil Martínez, la mamá de la niña, por la guardia y custodia de su hija. Hacemos un llamado al juez séptimo de lo familiar, no me voy a cansar de decirlo, por favor, ayúdenos a que la señora se aparezca con la niña, porque una persona que es capaz de hacer las cosas que han hecho estas dos mujeres, es capaz de cualquier cosa. Y al grado ahora de que por medio del centro de convivencias pues tampoco llega, acabo de ir recientemente, de hecho, ¿qué es hoy? Este martes pasado y la licenciada, la psicóloga, me dijo que acaba de hacer, está pidiendo una nueva evaluación psicológica de la señora. Así están las cosas, ojalá se presente, porque ya estas dos mujeres juntas, cerca de mi hija, me preocupa, la verdad. Va a cumplir cinco años, está muy chiquita, está muy chiquita, ya la psicóloga también me dice que ya la empieza a ver con ciertos daños, y entonces hay que procurar realmente la salud física y mental de mi hija, y en esas estamos. Qué delicado, qué delicados. Está muy complicado. Muy. Suerte. Oigan, pero no todas las separaciones son a patín, trompón y cabezazo, ni terminar en tragedia. Algunas logran encontrar el perdón de manera común. Es el caso de Sugei Ábrego y su ex marido. Ándale. Después de un mes de haber firmado el divorcio, Sugei Ábrego aseguró sentirse muy bien con ella misma y con su ex esposo Enrique Durán, con quien hasta la fecha no ha tenido problema alguno acerca de los pagos de las deudas que había dejado. Los pagos están puntuales, entonces pudimos resolverlo como adultos, la verdad, y yo tengo trabajo, entonces, este, pues tengo una relación muy cordial con él, espero no encontrármelo en ninguna alfombra, pero, pero, pues finalmente eso terminó de una manera adulta y decente. Aunque en su momento esta decisión seguía doliendo debido al daño causado, para ella todo quedó en el pasado. Tuvo él la delicadeza de ir a verme en la última función, me conmovió mucho que se puso de pie y en ese momento me di cuenta que ya lo había perdonado y que ya no había malos sentimientos. Creo que lo más importante es que me reconoció como mujer y como actriz y agradezco haber llegado a ese proceso porque hay muchas parejas que no logran limar esas heridas y, pues yo ahorita me encuentro, te puedo decir que consintiéndome. Ese perdón otorgado fue el producto de las terapias psicológicas que tomó durante unos meses para superar su separación, así como también del maltrato del que fue víctima. Ya me dieron de alta de mis antidepresivos, chicos, ya estoy bien, ya no tomo medicina y estoy muy contenta porque creo que es importante compartir que cuando uno está en duelo y vives una depresión, que no está diagnosticada o mal diagnosticada, puedes tener consecuencias mortales y yo les puedo decir si a alguien le sirve que sí se sale de una depresión. Claro que se sale, pues no va a haber uno deprimido, no te vas a dejar morir, es complicado. mucha gente incluso tiene que llegar con el psiquiatra, con el psicólogo, con el psiquiatra, ser asistidos y ayudados por medicinas que van directamente al cerebro. Y también lo que pasa es que lamentablemente, sí, efectivamente, la gente, el límite de la depresión es el suicidio, entonces lamentablemente, sí puede, desafortunadamente, pero bueno, todos estos son temas de salud mental que tenemos que tener muy en cuenta. Oye, y otra cosa, digo, no le tengamos miedo a la terapia, al psicoanálisis, muchísima gente, más de lo que usted se imagina, hacen uso de esos profesionales. Sí, porque hay dolor reencontrarte con el pasado, pero es lo más sanador que hay, para poder salir adelante hay que enfrentarse a la raíz del problema para cortarlo y poder ya sanarlo. Oye, vámonos ya los hijos de su Wi-Fi, vamos a ver esto muy sensual, chicos, porque Liz Vega nos muestra el detrás de cámara de su nuevo video, Infieles, ahí mira, ahí sale con Romy, ahí sale con Romy y esta canción pues está muy acá, no, mira, está en cama y mira, ve a Liz Vega, y el Romy que no se queda atrás. Oye, decía una revista, bueno, TV Notas, que en realidad que Romy la había tronado porque pues ella, él era su amante, entonces que cuando Liz dejó a su marido a ese muchacho venezolano porque se enamoró locamente este cubano de que este cuate le dijo, pues ya no me gusta así, ya me ha gustado ser el otro. Eso dice TV Notas, yo no sé si sea cierto. Pero es él, ¿es él? Sí. Sí, ese es Romy, sí, exactamente. Pero siguen en el grupo, tienen que seguir trabajando juntos. Exactamente. Y Liz no es una persona conflictiva que se vaya a enojar con él o que vayan a terminar con esta agrupación, ¿eh? Y aunque suene muy, mira, yo he escuchado a gente que le gusta hacer la otra y que se le hace como más sensual a la relación. Cada quien, digo, pues mientras sean felices pues que la gente haga lo que quiera. No sé si ya terminaron, ¿entonces ya terminaron? Pues ahí ya bailó Berta. No sé, la revista dice eso. Ella vino acá, acuérdense, estuvo aquí con nosotros y sí dijo que por favor no quería hablar de él, Sí, nunca quería hablar de él. Pero con su vida personal ni de lo que estaba pasando. ¿Qué te dijo a ti, ¿te acuerdas? Que si estabas en su cuarto, en su cama. Yo no entiendo, le digo que si anda, y dice, bueno, ¿qué tú estás en mi cama o qué? Pues es que ya no es entendible, ya aquí los patos le tiran las escopetas, ya que Liz Vega venga, pone condiciones. Estamos fregados. Pues bajen el tema, ya están plataformas digitales para que, bueno, para escucharlo y para este grupo que le está yendo muy bien. Oiga, bueno, pues más adelante, fíjense por estrés, Cintia Clisbo recayó en un peligroso vicio. Además, Wanda Zeus asegura que Nurka ya pasó de moda, ¿será? Ay, Dios mío. Gracias, fíjense que después de su visita, ayer acudimos a los ensayos de la obra El Exorcista y Cintia Clisbo confesó que debido a tanto trabajo recayó en un viejo vicio. Ay, Dios. Cintia Clisbo no solo está enfocada en su carrera artística, sino también está atenta a los movimientos como secretaria de Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores y esto ha desembocado en una buena respuesta de sus colegas que se han expresado con palabras de agradecimiento hacia la famosa. Pero ella, ¿qué tan pendiente está de su estado de salud? ¿Cómo le hago? Pues no me vieron llegar con una camioneta con una cama atrás, o sea, me duermo en los caminos. Mi carrera me gusta muchísimo, si no me gustara tanto podría ser un solo trabajo, pero te llega un trabajo y dices, ay, ¿cómo le hago para combinarlo? Porque este me encanta, ¿no? Y gracias a Dios, pues bendito sea mi Dios Padre precioso, pues siempre he tenido trabajo, estando adentro, estando afuera, pero siempre, siempre. Pues mira, ahorita lo que hice fue pedir una licencia para no tener que ir a la oficina, pero bueno, ahí está todo mi altero de papeles, ahí estoy al tanto de los miembros que vamos a mandar, o sea, yo estoy, sé quién entró ya al hospital, o sea, de todas maneras yo me mantengo todos los días, cuatro, cinco, seis veces estoy hablando con la gente de previsión social, porque no podía combinar las tres cosas para llegar al estreno. ¿De salud? Yo de salud, ¿cómo me cuido? Pues, yo creo que el trabajo para mí es, es una diversión, es cansado, pero me gusta mucho hacerlo. Y debido a que muchos de sus compañeros han perecido por distintos tipos de cáncer, ha comenzado a realizar campañas, pero a ella le volvió un vicio que tiene mucho que ver con el tema. Lo dejé 15 días, pero con todo esto volví a fumar, flaquito. ¿Tú no fumas? Nunca lo hagas, chaparrito, nunca lo hagas. Los compañeros como yo somos de la época de que todo mundo fumaba en las televisoras, ¿no? Que era como, guau, fumar, ¿no? Esta nueva generación me sorprende que fume, porque ya saben que mata, pero a uno le dicen que es que error a lo máximo. Entonces, sí, sí, hacemos campaña de todo tipo, ¿no? Y hacemos prevención de cáncer de mama, acabamos de hacer una de cáncer de próstata junto con el sector salud, hacemos dopplers, una vez al año niveles de azúcar, o sea, todos los pacientes están con un seguimiento que antes no había. Y esta labor para los demás parece que se hereda y como dicen hijo de Tigre Pintito, así ella con su hija Elisa. Ella está traumada con toda esta quemazón que hubo y que ella ve que no se está tomando ninguna solución, nada y como todos los niños de su generación están muy alucinados por la cuestión del calentamiento global y que ven que no pasa nada y que se van a morir jóvenes si no hacemos algo. Y mi hija es una niña que sí está muy cómoda, está escrita en un canal de noticias, o sea, mi hija es una niña que es como muy... A veces no me gusta, ¿no? Porque está muy chiquita para preocuparse por esas cosas. Oigan, este... Qué mal, Cintia, que hayas regresado a... Ay, Cintia, a fumar. A fumar. Oye, me están informando, amigos míos, de la policía en este instante. Tengo las condiciones de decírselo en primicia, en exclusiva, de primera mano. Capitán, ¿está confirmado, Capitán? Sí. Que ya detuvieron al ladrón de la casa de Alejandra Guzmán. ¡Wow! Está tras las rejas. En un momento más, tenemos la información antes que nadie de primera mano. Mitch, continuamos. Qué bueno. Bueno, y regresando con Cintia Clivo, que está haciendo La Exorcista, ¿se acuerdan que ayer hablábamos sobre la supuesta malición que cayó sobre la película La Exorcista? Bueno, pues en el escenario donde están haciendo la obra, también comenzaron los accidentes, a ver qué ha pasado. Que no los digan. Acompañamos a Cintia Clivo al Teatro Ramiro Jiménez donde se estará presentando con el montaje de La Exorcista. La actriz dará vida a Chris McNeil, personaje que alterna con Ana Schochetti en este clásico de terror que se dio a conocer en los años 70 y que se estrenará en México este viernes 5 de julio. ¿Será que no teme meterse con energías demoníacas? Yo sí soy bien supersticiosa, yo sí creo que existe el bien y el mal y creo en las energías, por supuesto. Cuando me toca rezar en el escenario lo hago de verdad. ¿Qué es la brujería, en los demonios, en todas estas? Yo no es que creen la brujería, pero creo que el coraje con el que alguien te quiere hacer algo, esa energía negativa sí te puede llegar. Incluso ya vivieron un percance al realizar una de las escenas icónicas de esta trama. Nuestra Chris se nos esguizó del cuello y se abrió la cabeza, entonces haciendo precisamente la araña se volteó y se golpeó con tanta fuerza que se golpeó la cabeza y se abrió y me salpicó de sangre y ya. Yo no sirvo para esas cosas. ¿Y por qué no? El exorcista podría dar batalla a la dama de negro. Creo que es una obra, tiene que venir a verla, o sea, más que si los efectos especiales, si no es todo lo a la magia que esconde alrededor pues ahorita van a pasar y van a ver unas escenitas. Al final dicen que el sol sale para todos pero pues este negocio también llega a ser una competencia. Hasta el momento la única obra de terror que continúa en cartelera es la dama de negro. ¿Es la tirada del exorcista? Que dure 25 años. Sí, podría ser. No, pues sería maravilloso, flaco, imagínate, ¿no? Por supuesto, que no quiera que una obra de teatro dure tanto como puede llegar a durar en Broadway. Pues el esfuerzo de tanta gente, claro que sí. Ay, caray, pues sí, para hacer este tipo de proyectos sí hay que ir con toda la buena energía a los que creen con su relación. Un trabajo de actuación. Ay, no sé. Yo sí creo mucho. No sé, no sé. Vamos a ver. Ahí me cuentas cómo está. Yo, exactamente, uno quiere ir, pero yo creo que es un muestro para ver a Cintia, para ver a Ana, para ver también a las protagonistas. La niña me llama la atención. Eh, también. Porque realmente el peso cae sobre la niña que es la poseída y la que hace todo este tipo de situaciones pues tan turbulentas, ¿no? dentro de este proyecto. Entonces va a estar buenísimo. Oye, este... Fue un error mío. Estaba yo hablando con un capitán de una persona en la policía y le digo, oye, ya se dio, me dice sí, ya una llamada telefónica con la gente de Alejandra Guzmán. No está detenido el ladrón este. Ofrezco una disculpa porque fue un error mío por adelantar. Fue error mío, lo acepto. Pero lo que sí tenemos... Ojalá las autoridades en verdad puedan hacer algo respecto a este tipo de cosas que están sucediendo en todo México, lamentablemente. Pero retomemos el tema de la producción del exorcista y el diablo. Pero ¿qué creen? La producción tuvo que posponer el estreno, esto debido a un esguince de la actriz Paola Mixerio, creo que se pronuncia, Mixero, quien interpreta a la pequeña Rigan McNeil y también un paquete de efectos especiales provenientes de Estados Unidos que se encuentra detenido en la aduana en Monterrey. La producción informó que todos aquellos que adquirieron boletos para los días 5, 6, 7, 11 y 12 de julio van a poder buscar su reembolso a partir del martes 9, ya sea en taquilla o por el sistema que utilizaron para comprarlo. Ahora, la temporada en el Teatro Ramiro Jiménez se va a reanudar formalmente a partir del día 13 de julio. Ay, Dios mío. Bueno, pues ya lo estamos viendo. Vamos a ver ahí. Mira, ya están pasando cosas raras. Crean o no crean, ya depende de usted, pero de qué está pasando, está pasando. Yo no me voy a parar ni por el enfrentito del teatro. No, esas malas vibras, no, 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 no. Son imágenes muy fuertes. Pero hay, te digo, no, tienes razón. ¿Para qué invocar al malo, al demonio? No, no, no. Pero tú no sabes el público, gran público que hay de películas y de obras de terror. Yo te lo firmo, que mis dos hijos la van a querer ir a ver. Así es, que a mí me gustan. Estás de terror. Sí, claro. Pues se van contigo mis hijos, ¿no, Mitch? Ah, bueno, yo te los cuido, ándale, para que no se des más miedoso ahí. No, pero sí, vamos a ver, vamos a apoyar aparte al teatro, vamos a apoyar, vamos a ver. Un día, un día en Cancún, había una casa, una casa de los Usa ahí en el pueblo de Cancún, ¿no? No en la zona turística. Entonces entro, yo bien macho, ¿no? Entonces, fuera Verónica, salí agarrado de la mano de dos niñas, del miedo que me dio. ¡Ay, sí! No, no. De la mano de dos chingas como de 11 años. Ay, no, qué miedo, pero bueno, pues vamos a ver. Ya era, los que la vamos a ver, ya estaremos ahí comentando qué tal están. ¿Qué les parece? Y nos vamos ahora a los hijos de su Wi-Fi porque hay esta noticia. Disney ya tiene a la nueva sirenita. Es esta actriz que se llama Halle Bailey, que ya escuché cómo canta la mujer, tiene 19 años. Ella es cantante de R&B, de música R&B, y canta... Riven the Blues. Canta espectacular, tiene una voz privilegiada, pero ¿qué crees? Mucha gente no ha estado muy contenta con esta selección porque el prototipo o el estereotipo de Ariel, que es la sirenita, era una mujer pelirroja, de ojos azules, de piel blanca, y aquí están cambiándola drásticamente. A mí se me hace maravilloso. Con asuntos raciales, siempre, siempre va a haber gente que va a reclamar absolutamente todo. A mí me parece una selección maravillosa de esta mujer, tienen que escucharla cantar, es un talento verdaderamente, es una belleza. Y aparte, el principio de la sirenita es eso, le salen a quien no hacen caso y en el momento en que le escuchan cantar, se enamoran de ella. Y otra noticia, yo voy a ser Úrsula. No, no sabemos quién es Úrsula. ¿Quién es Úrsula? Para los que no saben quién es Úrsula. La gorda, la gorda. La gorda, la gorda. ¿La cómo se llama? La malvada. ¿Pero qué era? Era como un pulpo. Un pulpo. Una pulpa, andale. Una pulpota mala, bruja así mala. O sea, ahí todavía no la escogen. Vamos a ver quién va a ser a Úrsula, que también es interesante. Oigan, vamos a cambiar de tema. ¿Se acuerdan que falleció el pintor mexicano José Luis Cuevas y que las hijas del fallecido pintor han dicho que han tenido roces con la que fuese la esposa de su papá, ahora su viuda, que sea Beatriz del Carmen, que nunca los dejó verlo. Incluso ella lo dijeron públicamente, a través de redes sociales, mandaron cartas, derechos humanos y demás. Pues resulta que la señora dice que no es cierto. ¿Ah? ¿Cómo? Que porque le encantaría tener un acercamiento con las hijas del que fue el amor de su vida. Bueno, ojalá. Ay, bueno, a ver. A dos años de la muerte del pintor mexicano José Luis Cuevas, su esposa Beatriz del Carmen emprestó libros y tres obras para que sean expuestas en la Galería del Dibujante que estará exhibida en el Teatro Ignacio López Tarso. Beatriz dejó muy en claro que el acervo bibliográfico que heredó de su esposo no es patrimonio de México. Esto él me lo deja a mí, o sea, todo ese legado a él me lo deja para que yo decida lo que quiera hacer, ¿no? y también como la obra que se ha estado exponiendo, él me escribió doscientas cartas amorosas a Beatriz del Carmen y que las han pedido y próximamente se van a exponer y como ya dijo la alcaldesa, también va a haber una exposición del maestro aquí que va a estar itinerando, en fin, Cuevas siempre va a estar presente en todos lados. Fue tajante al responderle a las hijas del pintor, Mariana, Jimena y María José, quienes aseguran el acervo bibliográfico si es patrimonio de la nación. Bueno, en último de los casos, también la herencia que le dejó a una de ellas sería patrimonio también de la nación, ¿no? Como las propiedades, las obras y todo lo que les dejó su papá. Hay dos departamentos en París, la Casa de Pantla, en fin, muchas propiedades que su papá les legó como también mucha obra de arte y libros. Dejó en claro que próximamente saldrán a la venta algunos productos con la marca de José Luis Cuevas como unos cubiertos en plata. Esos cubiertos él los diseñó hace como cuatro o cinco años porque él quería que también fuera exhibido todo eso porque son unas esculturas muy bonitas en plata. Muy a su estilo, Beatriz aseguró que a pesar de tener diferencias con las hijas de su esposo, no tiene problema en tener contacto con ellas. Pues a mí me encantaría tener un acercamiento, desgraciadamente no se ha podido dar, ¿verdad? pero pues pues no sé, no sé. ¿Las he buscado? Pues las he visto, las he visto, he estado con ellas pero pues no, no, no se ha dado, tristemente no se ha dado. Yo siempre he dicho que hacen más daño muchas veces, pueden matarte con la lengua que con un arma. Oye, a ver, hace dos años murió Cuevas y ellas fueron intentando ir al velorio, al cepelio, no las dejó pasar, o sea, ¿para qué la van a querer ver ahora? Y las demoró hace dos años mi papá, ¿para qué la veo yo? Pero yo creo que también para arreglar parte de cosas, ¿no?, de la herencia que estamos platicando aquí con nuestro querido Cristóbal de producción, Cuevas les deja a ellas parecer un lote de arte, obras de arte, pero si te recuerdas, yo alguna vez me entrevisté a Cuevas en su casa, en la casa de San Ángel, una casa bellísima, que es justo lo que le dejó a Beatriz, a la esposa, pues mucho. Y que es lo que ellas quieren, entonces ellas argumentan que todo eso es parte del patrimonio, de la sociedad, del país, entonces dicen, ah, bueno, entonces si lo mío es del país, entonces también lo de ustedes es del país, entonces bueno, aquí va a haber una situación muy similar, yo creo, guardando las comparaciones de lo de Juan Gabriel de la herencia, va a empezar un pleito porque ellas quieren la casa, ahí está, pero ya está el testamento. Yo además te recuerdo que lo de Juan Gabriel no tiene vuelta de hoja, el dinero es de Iván Aguilera y a los demás les va a dar así, y aquí no sé cómo esté, pero el que quiera impugnar y pelear un testamento y que con los choros de que no, que mira, que la firma era falsificada, no hagan caso, esos abogados que nomás quieren verles la cara, los van a largas y largas y largas y les va a costar un dineral y van a perder, van a meter dinero malo al malo. Ay, qué cosas, pero bueno, no se despeguen porque más adelante muy vivará Chalín May, está de estreno, así es, conquistó el corazón de un jovecito que nos pasa la receta. Además, hoy recordaremos la vida y obra del perro guayo después de su lamentable fallecimiento, recordar. Mi amigo, mi amigo. Y bueno, pocos días de que se lleve a cabo el homenaje a Walberto Castro, su viuda, Gundy Becker, hizo confesiones muy íntimas. ¿Qué pasó con la herencia y por qué nunca tuvieron hijos? Vamos a ver. Será el próximo 14 de julio cuando se realice el homenaje a Walberto Castro en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Así lo anunciaron familiares y amigos en conferencia de prensa, mismo que servirá para cubrir las deudas que quedaron, como la de un marcapasos que una vez liquidado será donado para salvar una vida de alguna persona con escasos recursos. Y fue su viuda, Gundy Becker, quien nos dio los detalles. No va a salir de esto, realmente ya cubrimos una buena parte, ¿no? Sí fueron muchos gastos porque fueron en Cancún. Anda sí nos ayudó con un poquito, pero como fue fuera, ¿no? No fue aquí, pues la mayoría del gasto lo tuvimos que cubrir nosotros, ¿no? Ojalá se sienta privilegiado el que se quede con el marcapasos de Walberto de tener en su corazoncito a Walberto también, ¿no? ¿A querer conocer a esa persona o nada más que llegue a las manos sindicadas? Yo quisiera que llegara a las manos sindicadas y yo me supongo, no sé, cómo lo manejen en cardiología. A mí, o sea, yo quiero hacer esa obra a nombre de Walberto nada más. Y aunque de alguna manera ahora Walberto podría dar vida con ese marcapasos, Gundy Becker nos reveló por qué no hubo interés en convertirse en padres. Pues yo creo que la verdad que no, porque los dos fuimos tan niñeros siempre, pero siempre en la casa habían niños. La hija de Benito estuvo conmigo casi, o sea, tres meses de repente seguidos y luego casi un año iba constantemente desde chiquita. Pues yo creo que realmente al final tuve a mi niñota que fue Walberto Castro y eso me hizo muy feliz. También nos habló sobre la herencia y regalías del cantante y actor, pues aunque ella es la viuda, el famoso tuvo dos hijos que podrían reclamar su patrimonio de manera legal, Altia y Juan Antonio Castro. Y sí estaba muy, muy preocupado por mí de qué iba a pasar después conmigo en mis sentimientos, ¿no? Entonces sí, era lo que más le preocupaba, ¿no? Me decía, él es la razón de mi existir, es la luz de mi vida y yo sé que con Mónica y con su sobrino sí platicaba sobre eso. Disculpe que se lo pregunte así, la cuestión de pronto de la herencia, de las regalías. Pues la verdad que también este terreno todavía no lo vemos, ¿sí? Su hija con Juan no hemos tenido mucho contacto cercano, ¿no? No por falta de cariño, por circunstancias X, ¿no? Pero con el que no tengo absolutamente ningún problema en el momento que surjan lo de las regalías, el momento, o sea, son cosas que vamos a compartir. Por otro lado, la prima de Gualas, Mónica Castro, confesó si aparte de este homenaje en el Teatro de la Ciudad, también se va a realizar otro en Bellas Artes o no. Se anunció oficialmente el homenaje póstumo a Gualberto Castro, en el que participarán artistas como Maribel Guardia, Rocio Banquels, Manuel Mijares, Carlos Cuevas, Jorge Muñiz, Kiko Campos y los hermanos Castro, entre otros. Y ahí fue que la cantante Cristal nos compartió de primera mano si se llegó a meter en problemas con la familia por revelar el estado de salud real del artista. En absoluto y si así hubiera sido te diste cuenta que hubiera sido injusto porque no mentí. Yo les dije, o sea, a mí me preguntaron y cómo es su estado y yo dije es muy delicado y yo sabía que él estaba en ese punto y todos sabíamos que estaba en esa bajada, en ese momento álgido en el que ya no iba a poder salir adelante, o sea, cualquier mejoría era momentánea. Entonces, yo siempre hablé con Moni cuando me dijo, oye, pues me gustaría que dieras la cara en las entrevistas y que comentaras y yo sí le dije, mira Moni, yo sí lo hago pero no quiero mentiros. Este homenaje se llevará a cabo el 14 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, pero también se hablaba de un homenaje en el Palacio de las Bellas Artes y es Mónica Castro quien aclara el tema. Enrique Gough nunca habló nada de eso, perdón, pero te lo tengo que decir, Sergio Mayer habló con mi hijo que es el productor, Ítalo, tú lo conoces, que Ítalo estuvo, él vio todo lo del sepelio, él pagó lo del sepelio, porque no vengan a decir aquí que los pagaron, que aquí recibiendo a los dolientes, no, 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 o sea, todo se cubrió, este, no. lo de que me decías de Enrique, no, Mayer ya habló con Ítalo y le van a traer un reconocimiento de cultura a Gualberto. Esa como aprovecharse, y no nada más él, muchísimos se aprovecharon. Aquí ella, me comentaba que llevaba el espectáculo de los Castro, entonces también. Bueno, él lleva el espectáculo de los hermanos Castro y van a provincia, como sea, ellos van trabajando, pero aquí a Gundy y aquí no tiene nada que ver, perdón, pero, pues la verdad es que yo le pido a Gou y a los Castro que en verdad no dejen solo a Gundy, Gundy necesita vivir, yo creo que sería muy bonito que ellos vinieran y le otorgaran un sueldo a Gundy en nombre de Gualberto, ¿no? Porque todavía se está utilizando la imagen, todo eso, porque yo se lo juré a Gualberto, no la vamos a dejar sola y no la vamos a desamparar. A ver, no suena descabellado, será como una regalía porque él sigue apareciendo ahí y aparte es para apoyar a la viuda, no está llamada, el homenaje era para los gastos, para la familia, para cubrirlo y está la viuda que siga, que continúe, que este dinero sea para la señora Gundy. Claro. Sí, sí, Maribel Guardia va a ser una de las conductoras, también ya está por ahí confirmado Coque, Muñiz, obviamente los hermanos Castro por ahí, Manuela Torres también ya confirmó, habíamos dicho de Mijares. El gran Mijares va a estar ahí. O sea, muchos, muchos que están apoyando a su gran Mijares. 14, ahí nos encontramos. Así es. Oigan, y hablando de maestros, muy a su estilo, Armando Manzanero respondió, si es verdad o no, que rechazó hacer nuevamente Mancuerna con Luis Miguel. A ver. Siendo Armando Manzanero uno de los compositores mexicanos más cotizados del medio, Daniel Río Lobos decidió acudir a él para que le otorgara diez temas para su disco Dinastía, idea que le gustó al maestro Manzanero pues siempre ha visto talento en el cantante. Bueno, en primer lugar que era nieto de un señor al cual admiré y quise mucho, lo amé mucho, fui gran compañero de él y en realidad en ese aspecto cuando un abuelo canta bien es muy difícil que el nieto lo haga mal. Varias de las composiciones del maestro han sido punta de lanza para muchos artistas, uno de ellos Luis Miguel, con quien en distintas ocasiones se ha dicho que su relación laboral no concluyó en buenos términos y que incluso Carlos Macías está trabajando directo con El Sol de México porque don Armando no quiso hacerlo. No me creía usted a Carlos Macías, está loco igual que yo, hombre, mírese, claro, qué va, es un gran compositor, lo admiro, pero qué voy a decir, aunque fuera cierto, no las cuento. A mí que me grabe todo el mundo, mientras cuando sea el éxito me paguen las regalías y luego las vaya yo a gastar a ese dinero, no se imagina usted que agradable eso. Seguro que sería un honor que Luis Miguel lo volviera a grabar, pues sabe que es un cantante muy bien posicionado. Eso. ¿Cómo voy a decir una cosa? Yo estoy peleando con mi dinero, por Dios, hombre, por favor, yo, yo, yo como todo el mundo si me viene a pedir a mí canciones, Luis Miguel no me tiene que pedirle, yo se las propongo si lo veo. ¿Qué pasa qué? Para verlo. El gran maestro Armando Manzanero. Qué deleite de señor, que no solo la genialidad, también la simpatía, la bonomía, o sea, soy fan, también la charla de Manzanero, lo que sabe, lo que ha viajado, lo que ha vivido, lo que ha gozado, lo que ha trabajado, cómo lo platican, no, 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 no. Y mira, por eso tantas mujeres hermosas, a través de su vida, y por eso las composiciones, las letras, que este señor hace, de las más bellas de Latinoamérica. Oye, acabo de tener a Manzanero para el minuto, cambió mi destino, lo acabo de entrevistar, y le digo, Armando, pues te gustan grandotas, ¿no? Todas tus mujeres han sido grandotas, y dices que no hay más chiquitas que yo, tendría que ser de cinco años. Es un encanto el señor. Oigan, este sábado, nueve de la noche, aquí a través de Imagen Televisión, lo esperamos en un programa que haces con mucho gusto, con mucho cariño para ustedes. El minuto que cambió mi destino, la invitada Susana Zabaleta. Y entonces entra Carla. Estrada, la productora. Y me dice, ya te oí, ya te oí. Y, pues, este, me vetaron. ¿Y qué pasa cuando a los 48 años te divorcias? Sientes que te mueres. Y te quieres morir, y tomas pastillas, y haces lo que sea, métete un martín, y mota, pastillas, lo que sea. ¿Te quieres suicidar? ¿Te quieres suicidar o no? El sábado a las nueve de la noche podrás escuchar, amigo, la respuesta en la voz de la señora Susana Zabaleta. Hace rato te pregunté que sabías la razón por la que había terminado con Daniel Gruener, y fue... ¡Wow! Lo cuenta. Era lo que menos me esperaba. Lo cuenta, o sea, con una honestidad tan abrumadora. Así es, Susana. O sea, yo no escucharía a una mujer que diga es que él me dejó de... El sábado a las nueve de la noche se va a... Ay, mira, cómo me dejas. Les va a encantar. Hoy mi columna se la... de exceso se la de casa Susana Zabaleta de entrada con el señor teatro Don Manolo Fábregas. Órale. Llega a una audición y Manolo la ve y le dice, a ver, venga, oiga, a ver, dése una vueltecita. ¿Una qué? Dése la vueltecita a usted. Así es, Susana. Llegando, llegando. Corajuda. No, no, no. Es una mujer con mucho carácter. Ajá, por eso. Con mucho, mucho carácter. Con mucho carácter. Con mucho carácter. Les va a gustar. Guau, increíble esta mujer. O sea, con la persona que más me he peleado desde medio se llama Susana Zabaleta. Porque tenemos más de 30 años de conocernos y hemos tenido diferentes opiniones de muchas cosas. Ay, pero se aman al final del día siempre. Les va a gustar, les va a gustar. Ahí estaremos viéndola. Bueno, nos vamos, fíjense con otro tema. A los 73 años de edad del mundo de la lucha y el espectáculo le dijo adiós a uno de los más grandes exponentes, a Pedro, el perro guayo. Una leyenda de la lucha libre. Eso fue Pedro Aguayo Damián, conocido en el mundo del cuadrilátero como el perro aguayo, quien murió este 3 de julio a los 73 años de edad, cuatro años después de la pérdida de su hijo. Pedro Aguayo nació en Ochistlán, Zacatecas, un 18 de enero de 1946. Uno de los 16 hijos que tuvo la pareja del señor José Santana Aguayo y la señora Gavina Damián Puentes, quienes posteriormente se mudaron a Tala, Jalisco y poco tiempo después a Guadalajara por cuestiones de trabajo. Un hombre trabajador que desde niño buscó salir adelante siendo panadero, arreglando zapatos o en el fútbol o box, pero a los 16 años su necesidad lo lleva a iniciar una carrera en la lucha libre. Fue en 1970 cuando se dio su debut oficial, junto al indio Jerónimo y quienes enfrentaron a Alfonso Dantes y Rete Horror. Por supuesto que la imagen del perro aguayo marcó tendencia, pues vestía un calzón negro, un chaleco y botas con pelos que simulaban el de un perro. Su estilo para pelear se caracterizó por ser siempre de los rudos. Su manera de emplear llaves en sus combates y su lanza zacatecana y la famosa silla le quitó la máscara a varios y junto a su gran amigo Conan hicieron una pareja entrañable en la lucha. Pero su retiro lo anunció el 30 de marzo de 2001 en su llamado Juicio Final. Una lucha a dos de tres caídas contra Universo 2000, una lucha máscara contra Cabellera y tras tres caídas el perro aguayo dijo adiós al ring y a su característico pelo. Dentro de todos sus logros quedarán en el recuerdo su paso en el cine donde realizó películas como Salvando al Soldado Pérez, Sova y Super Sam el Invencible, Justicieros y El Ángel del Silencio donde compartió créditos con el actor Rogelio Guerra. Participó en algunos programas de televisión y su paso en la AAA se detuvo en el año 2000 pues la asistencia a asesoría y administración la fundó en los 90's y también fue nombrado nuevo miembro del Salón de la Fama AAA. Descanse en paz Pedro Aguayo Damián el perro aguayo. Un gran luchador. Fue el gran ídolo de los rudos de este país. Él transitó en la rudeza casi todo el tiempo de repente se fue por el lado de los técnicos pero la afición no lo quisimos porque nos gustaba él como rudo. Era una verdadera maravilla tenía toda la frente llena de cicatrices de los golpes. Un orgullo para él, ¿no? Era velo. Era un hombre que el más calzonudo que he visto yo me tocó cubrir tantas luchas de él en el Toro de Cuatro Caminos. Hoy de primera mano vamos a recordar a este gran luchador de la década de los 70's y 80's con entrevistas que tuve la oportunidad de hacer en el 2013 ahí don Pedro el perro Aguayo me compartió cómo fueron sus inicios tan pero tan difíciles. ¿Quién te lleva a la lucha libre? ¿Qué te lleva? No sé que el hambre te lleva pero ¿quién te lleva? Ahí te va. Un amigo en Noblatos me dice ah, porque yo incluso entrenaba y me quedaba en la panadería y tenía unos guantes y los usaba de almohada para no pagar el camión ida y vuelta porque en el pan no se gana mucho tampoco y yo tenía que ayudar a mis padres aparte entonces me dice este vamos a a entrenar órale ah, porque un día nos pusieron yo me ponía los guantes ahí con los de la panadería entonces un día me los puse con él y no le pude hacer nada y le pegué mis mejores golpes y todo y no le pude hacer nada Felipe se llamaba este estaba fuerte y ella me dice no, es que un boxeador nunca no no hay comparación con un luchador y tú ah, caray a ver, llévame vamos a entrenar me ha puesto una revolcada ella, luchador él este no, pero no profesional entrenaba olímpica y eso y ella me dice dice es que este ah me puso una revolcada este mis codos mis rodillas la espalda se peló y empezaste a entrenar lucha tú y comencé a entrenar olímpica olímpica participé en varias este competencias de 1970 que debutas ya fuiste el perro guayo este no bueno cuando debuté sí pero ahí te va entonces yo este cuando me me iban a programar le me dicen y que como te llamas Pedro aguayo entonces pues ya me pusieron perro aguayo perro sí pero porque así me decían pero al que escuchaba yo que me decía perro aguayo no se le acababa te lo tranqueabas me lo tranqueabas afuera del ring sí porque no que yo sentía mal que me dijeran perro sentía mal y entonces la primer vez que me programaron me programaron como perro aguayo guayo y fíjense el perro quiere decir algo sí fíjate que en el 2015 Pedrito el perrito se murió con una patada que le dan la cabeza y en la cara bueno pues son gajes del oficio me decía Mónica ahorita seguramente se quiso morir el perro aguayo cuando mataron o cuando murió su hijo dije no él no se dio cuenta no lo supo nunca porque los últimos años Pedro padecía de Alzheimer nunca se enteró que su hijo había muerto que su hijo había muerto y siguiendo con esa entrevista el perro aguayo también recordó su legendaria batalla contra el santo máscara contra cabellera wow perro aguayo hubo un momento en que la gente sí pensó que el profe como cariñosamente se le decía en el argón luchístico al enmascarador de plata al santo iba a perder la máscara contigo ¿verdad? sí y hasta yo creía ¿sí pensaste que ya pelaba el santo? sí yo abusé porque él ya era una persona pues mayor este un gran luchador mis respetos este lo admiro incluso este resulta que que pues lo vi cansado y dije a la hora que yo quiera ahora es la mía a la hora que yo quiera le gano comencé a maltratarlo entonces lo aventé para afuera y dije aquí aquí es mío voy a lucirme con un tope y después lo subo y le gano arriba claro o lo dejo afuera porque era una máscara contra cabellera sí una máscara contra cabellera entonces corro y el santo se mueve y a la hora que se mueve cuando yo doy yo el el impulso para salir de tope este él hace un giro entonces me desubica y pero ya ya iba yo y traté de amarrarme en la cuerda en la tercera y me pegué en la cabeza y no se te dio a ti casi no te golpeaste la cabeza y me y me regresó la cuerda y caí se sube el señor a la tercera este eso me lo vi después en en la tele porque en ese momento no se sube me avienta su tope y me gana ay que no pasa un fuerte abrazo solidario a la familia Aguayo me invita el perro a entrevistarlo allá a Tala Jalisco entonces me dice no es que mi casa queda en Guadalajara llegamos llegamos el vuelo de la mañana allá a Guadalajara rentamos un carro hora y media de Guadalajara entonces y llegas ahí y hay preguntas por mi oiga señor disculpe la casa del señor perro Aguayo ve aquel río ve el perro que está ahí ahí da vuelta a la derecha y ahí pregunta pues pasé el río el río el perro donde estaba dimos vuelta a la derecha oiga la casa del perro Aguayo ve aquel aquel poste sí de vuelta a la izquierda la cuarta casa ahí está todo el mundo sabía perfectamente donde vivía el perro Aguayo oye te acuerdas exactamente por donde no sé Tala Jalisco ok Tala Jalisco pues mira una gran entrevista mi gusto y tenerla la verdad es algo uno de los ídolos más grandes amiga yo recuerdo en el Toro de Cuatro Caminos me tocaba a mí los domingos ir a cubrir la lucha libre y era una gaza cuando el perro peleaba iba Pedrito su hijo una estrella una estrella de las más grandes iba el perrito que era Pedrito en aquel entonces que era ya cinta negra en karate o taekwondo o algo así entonces me decía oiga y me jalaba así de la chamarra o el suéter o algo así y dice es que yo voy a hacer lucha con mi papá y empezaba a hacer lagartijas y acá y decía si mi hijo pues déjanos hacer la entrevista entonces ya se dio la entrevista y me decía grábeme a mí también no fílmeme a mí entonces ya lo grabamos al niño por ahí deben dar esas imágenes del perrito Aguayo a los nueve años haciendo lagartijas acá con con palmada y demás y después el perrito llegó a ser una figura de la lucha libre y ahora desafortunadamente los dos estoy seguro que están con Dios así es bueno nos vamos a las fotos del recuerdo a ver acuérdense que todos los jueves en las redes sociales tenemos fotos pues que nos causan mucha nostalgia y vamos a comenzar fíjense con una que yo envié al programa aquí a nuestro programa de primera mano estas épocas estamos hablando probablemente del año 2000 ahí está Memito del Bosque mi adorado Miguel Bosé el productor Memo del Bosque Miguel Bosé ajá que en ese momento Memo del Bosque estaba produciendo al fin de semana y yo creo que justamente esta foto era dentro de uno de los camerinos donde Miguel Bosé estaba esperando para dar su presentación Miguel Bosé un gran amigo desde el que te digo desde el 94 yo le deseo lo mejor a Miguel es uno de los hombres de los artistas más brillantes que he conocido y que tenemos y es de los hombres más inteligentes inteligentes yo le deseo todo lo mejor y que se encuentre muy muy bien por todo a mi lo que más me sorprende es un hombre comprometido inteligente sensible fino educado fregón iba a decir que lo que más me sorprende es que Mónica sigue viendo igualita que bárbara Mónica noguera yo te amo pero no tanto tenemos más fotos del recuerdo ahí está mi querido Bosé que linda foto y ves un sabemito mucho sabemito que hizo la televisión a color o en blanco y negro a color Gustavo Adolfo a color en estas fotos del recuerdo una con con señor Luis Miguel fíjense hablando de blanco y negro esa si era blanco y negro esa si bebe esa era como las fotos de los pica piedra que iba un pajarito y le pegaba la piedra ay que hay Luis Miguel no se parece a Luis Miguel perdónenme es de la la vez que yo Luis Miguel 1987 habrá sido esta más o menos en su penja 87 88 en su penja de monte elbrus y periférico ahí es esta foto ándale pues mira que buenas fotos ahora vamos con la mía donde la tuya de ayer donde estaba con las JNS muy jotera la foto hoy en la mañana hoy en la mañana no fue hace como 4 o 5 años yo creo este que apenas acababan de regresar las JNS ya con este nombre y eso fue en Monterrey en un festival de música me tocó entrevistarlas y bueno pues ahí estamos viendo mira Carlita traía el cabello oscuro imagínate entonces bueno pues ahí estamos viendo que bonito recordar no que te quito muy linda muy linda tú también traías otro look no yo traía no tú crees más oscuro no o era la foto más choncho no bueno no sé pero bueno ahí era tan delgado que estoy estoy más delgado si estoy más delgado si me veo más choncho hoy flaco no tampoco y la dieta bien todo bien ay bueno ya yo no te estoy preguntando por tu foto verdad entonces porque podría preguntar muchas cosas de esta foto y no lo hago pero bueno el único que te apoya soy yo continuo bonito apoyo oigan y vámonos porque aunque Sergio Mayer está muy ocupado en su trabajo político fíjense que regresa a los escenarios teatrales para convertirse en todo un cavernícola llamada Badú Sergio Mayer regresa a los escenarios teatrales el actor retoma la puesta en escena defendiendo el cavernícola obra que se estrenará el 8 de agosto junto con la reinauguración del teatro Ignacio López Tarso en conferencia de prensa Sergio habló sobre este proyecto y cómo será alternar funciones con César Bono actor que estuvo más de una década en esta puesta quiero aprovechar para agradecerle a César Bono su cariño su generosidad porque siempre desde hace unos años que participé con él no solamente fue mi maestro sino mi amigo y mi hermano fue tajante al revelar si tuvo autorización de realizar este proyecto recordemos que ejerce un cargo como servidor público es presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados no no hay ningún impedimento jurídico legal dentro del área legislativa que estoy realizando para que yo pueda tener la oportunidad de pisar un escenario es parte de mi esencia y lo que yo haga los fines de semana en mi tiempo libre mientras sea legítimo honesto pues es y así la constitución nos defiende y nos protege a todos los ciudadanos incluyendo a los diputados mientras yo siga cumpliendo con mi trabajo y esto no intervenga no tiene por qué haber algún impedimento en cuanto a las críticas que ha recibido por su talento actoral Sergio fue tajante he hecho de todo en mi carrera llevo 37 años y hoy en día pues mi interés no es cambiarles el prejuicio a las personas siempre va a haber siempre he sido polémico en todo lo que he hecho desde Garibaldi que si la música que si cantábamos que si no que si el vestuario que si suelen estar mujeres que si le quito la ropa siempre ha habido polémica que si dije amarilla que si era marina que si este es parte de la polémica finalmente Mayer confesó si se realizó algún arreglito estético pues mostró una imagen más jovial a sus 53 años de edad rostro el pelo es más al cortarme el pelo se me ven más las canas y me dicen que me veo más joven este les agradezco les hice el comentario que no de ninguna manera me echo nada de botox el día nada mira a ver como si articulo y si me río y si todo a ver a ver a ver todo está muy bien ojalá Mayer le vaya muy bien finalmente habiendo más teatro habiendo más posibilidades más oportunidades crece todo crece la economía crece el entretenimiento este a la delegación le va mejor pero ahí estaba Laida se llama Laida Sanzones la alcaldesa de Álvaro Obregón estaba Moritz Gilbert estaba Sergio Mayer se lo quitaron a Ortiz de Pinedo porque nomás presentaba obras comerciales entonces y todo era para él entonces ahora va a ser todo para Ocesa y finalmente son obras comerciales o sea no se lo quitaron para que fuera de beneficio de la demarcación de la alcaldía y ahora está siendo en beneficio de Ocesa perdón pero no estoy o sea Ocesa son mis amigos Ocesa teatro son maravillosos los cubrimos mucho todo lo que ustedes quieran pero me parece un golpe muy bajo de Laida Sanzones contra Ortiz de Pinedo ya podemos ver que fue algo personal porque ya está prestando el teatro para que se hagan más obras comerciales donde supuestamente no se podía pero se lo quitaron por eso lo quitaron Ortiz de Pinedo Bueno miren y por otro lado Sergio Mayer también habló sobre la exención del pago del impuesto sobre espectáculos públicos el cual se obtiene de retener el 8% de la taquilla neta de un recinto ahora muchos productores alzaron la voz para denunciar que en este caso que el impuesto regrese sería insostenible seguir produciendo teatro pero que comentó también el diputado vamos a escuchar Ay Dios mío a ver Justo son los temas que nos hemos reunido con todos los productores incluyendo Morris Ortiz de Pinedo Alejandro Go Gerardo Quiro todos los productores independientes hemos hecho meses de trabajo para hablar de ese tema ahora el tema del impuesto sobre espectáculos por lo menos en Ciudad de México y todos es local es local y nos hemos reunido con el secretario con Suárez del Real para tocar el tema siempre los cambios son para tratar de buscar beneficiar nunca es para ir en contra de lo ya establecido siempre los derechos tienen que ser progresivos nunca hacia atrás entonces estamos trabajando y estoy apoyándolos a los productores y saben que ese es el compromiso por otra parte ahora que el teatro Ignacio López Tarso es lo que estamos hablando vuelve a abrir sus puertas la alcaldesa de Álvaro Obregón Laida Sanzores reveló si aceptaría proyectos de Ortiz de Pinedo o no ¿Cómo quedó su relación con el señor Jorge Ortiz de Pinedo? ¿Pueda tener apertura para él también traer sus obras? Absolutamente toda nos quedamos con lo mejor de él es un hombre entendemos ese momento pareciera que te quitan algo yo creo que ahí faltó precisión en el contrato cuánto tiempo duraba y no pensaras que iba a ser para siempre creo que todo es en función de expectativas creo que fue mal manejado desde que se hizo ese proyecto ese convenio pero esta es su casa igualmente él también aquí dejó mucho de su vibra y nosotros siempre nos quedamos con lo mejor de los hombres y sobre todo alguien de la estatura de Ortiz de Pinedo ya no empiezan pues que ahorita nos quedamos con lo mejor de Ortiz de Pinedo y unos dijeron las butacas y otros dijeron su teatro bueno pues no las tortinas era de era de la delegación en aquel entonces Álvaro Abregón ahora alcaldía así es que ahora con la cuarta transformación todo lo que funcionaba antes lo quitaron bueno fue exactamente y nosotros regresamos a la entrevista con su Jaya Abrego y fíjense la actriz salió a la defensa de su amiga Raquel Vigorra después de todas las acusaciones en su contra vamos a escuchar ya no la tosiguen más ya está cerró su canal de YouTube muchachos dejen a mi Raquelita finalmente todos somos seres humanos y cuando creo que también el bullying cibernético lo podemos padecer todos pero Raquel está bien está está ahorita haciendo lo que sabe hacer conduciendo enfocándose en su trabajo y la verdad es que yo digo el siguiente chisme cuál va a ser a ver cuando salgo yo de la revista con Raquel Vigorra tengo una relación profesional excelente y siempre la he tenido y es una estupenda conductora yo no mezclo lo personal muy bien suje oigan durante pues que bueno que la defiendan la felicito durante el show del cabaret cubano tropicana que está aquí en México nuestra Wanda Seuss recordó viejos tiempos y aseguró que ya no quedan vedettes es más que ni urca ni siquiera ni urca marcos tras el infarto cerebral que sufrió Wanda Seuss en el 2018 la ex vedette se encuentra recuperándose junto a su inseparable Alfredo Cordero y su esposo quienes siguen apoyándola para que tome sus terapias y hoy en día tenga una mejor fluidez al hablar y al caminar yo tengo 71 años ya y mírame como estoy entírame me siento bien me siento muy bien de lo que me pasó acá y es nada más venir y estar unos un momento aquí muy bien ya renté mi casa la renté en 17 mil pesos Wanda se sintió contenta de haber podido asistir a la alfombra roja de un espectáculo cubano llamado tropicana pues además de distraerse la hacía recordar viejos tiempos bueno yo tenía mi espectáculo mi amor entonces era 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 un espectáculo que tenías que pagar para ir a ver ¿me entiendas? entonces sí 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 se siente muy bonito lamento que este tipo de shows hayan desaparecido y que hoy en día no haya más vedettes no hay ninguna vedette mi amor una nuca marco pero ya ya pasó ¿no? ya sí 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 fue muy buena bailarina y ella estuvo en este en estos espectáculos ah bueno no habló mal no 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 dijo que ella estaba mayor es que hoy por hoy realmente hay alguna vedette o sea así como lo fueron la señora Wanda Seux la señora la princesa Yamal o sea las que realmente hicieron Rosy Mendoza o sea las que realmente hacían esos shows de vedetismo espectaculares y fastuosos Lila Deneken Olga Briskin Lila Deneken Lila Deneken la número uno claro la número uno ah no sabía que Lila Deneken fue BD era la número uno a ver Lila Deneken su espectáculo nocturno o sea bailaba cantaba o sea no sé la ropa pero tenía un espectáculo de primer nivel Lila Deneken busca también en YouTube Lila Deneken la número uno me la voy a aventar hoy fíjate uno uno ya ya me lo repitas no pero así era el anuncio es broma así era el anuncio y aparte aparecí desaparecía en el escenario wow pues miren vámonos con otra BD porque Lin May fue otra de las asistentes y llegó del brazo miren de un nuevo galán quieren conocerlo que hasta más joven aquí les va fue durante una alfombra roja que Lin May aseguró estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida pues se siente una mujer más joven debido a un secreto que nos compartió traigo un novio joven a ver diles cómo te llaman me llamo Marcos Iguan soy cantante también empresario y nos conocimos en Cancún el joven cantante reveló que es lo que lo llevó a querer tener una relación con la ex BD obviamente Lin ya es obviamente un sex symbol ya la había conocido pero cuando estaba promocionada mi canción en Cancún la vi en persona y es una persona espectacular muy inteligente y creo que fue lo que me llamó la atención confeso si es que después de tres meses como pareja y tan enamorada como se dijo estar Lin ha pensado en cansarse por octava ocasión todavía no pienso en eso porque yo me he casado siete veces ya sería el octavo y quiero pensarlo un poquito más aseguraron que una de las partes más importantes de su relación es la atracción sexual pues de eso ha hecho que su relación funcione claro claro que sí tenemos que estar de acuerdo los dos diariamente tres veces cuántos a la semana échale pues ahí estamos la energía tiene la energía finalmente se despidieron de nuestras cámaras dándose un beso para demostrar así que su relación no es ninguna mentira mi linda ay que que gusto bueno cada quien su vida yo lo conocí a él bueno lo vi más bien cantando ahora que en el micrófono de oro este jueves fue o miércoles fue el miércoles no fue el martes fue el martes ahí yo lo vi haciendo el superformas y él abrió pues el evento oye a ver esto es obra de Vicky López Vicky López es una public relacionista que está loquita que se le ocurren este tipo de cosas te lo juro te lo juro que es cosa de Vicky López ese muchacho ni es el novio de Lin May ni puede ser porque no puede serlo pues yo creo que no no o sea yo no creo que ande la verdad pero yo creo que no puede hacerlo porque pues porque no porque está muy joven porque está muy joven no porque está muy joven no lo conozco pero o sea cuando tú ves un ser que tiene picos de pato patas de pato plumas de pato nada como pato y hace cuacuá es un pato tú tan frontal que eres como que hoy estás ocultando algo amigo o sea que es muy joven ya te lo dijo ya te lo dijo ay pues bueno Guillermo Calderón don Guillermo Calderón o sea don Guillermo Calderón 99 el año pasado todavía hizo el documental Bellas de Noche al final 99 años tenía don Guillermo Calderón que fue el amor de la vida de Lin May y antes anduvo con Antonio Chi amigo mío Chi Noel que tenía restaurantes en la calle de Dolores ahí cerca del Periódico Excelsior otro el Siete Mares y estuvo 25 años con Lin May entonces tú crees que él no es el novio de Lin May este chavito Diwan ¿cómo se llama? Diwan ah no Diwan no bueno y si sí Lin May disfruta tú disfruta oigan bueno hemos seguido aparte tres diarios bueno no dijo así dijo son ellos ¿no dijo? yo no creo la verdad pero bueno que son muchos o pocos yo creo que Lin May sí es una mujer y sigue siendo una mujer muy pasional sí lo creo ¿tres diarios? pues eso dijo él no sé yo no sé Gus vaya que hora bueno pues se fue al micrófono de hora y en la mañana se había echado dos y en la tarde y luego tenía que hacer un check pero bueno no sé bueno Lin May disfruta hemos seguido muy de cerca el estado de salud de Dante bebé de Ferdinando Valencia y ahora el actor fíjense recurrió a su canal de YouTube para nuevamente pedir ayuda cosas del destino el mismo laboratorio donde alguna vez vine a obtener los resultados del embarazo de Brenda que nos cambió la vida por supuesto ahora es el mismo laboratorio donde vengo a traernos estudios de Irina de Dante para tratar de entender que tiene Ferdinando Valencia y su esposa han tenido que enfrentar el mayor temor de un padre ver que la vida de uno de sus hijos corre peligro y es que la salud de Dante uno de sus mellizos se ha visto gravemente afectada por la meningitis que contrajo a escasos días de nacer lo voy a decir de una vez por primera vez le trajo muchos problemas el primero es una hidrocefalia un derrame en el cerebro problemas cardíacos con insuficiencia para abastecer oxígeno y sangre problemas en los riñones una neumonía son muchas cosas la joven pareja no solo vive con la incertidumbre de que pasará con Dante sino también con las cuentas hospitalarias que deben pagar ante esto los amigos del modelo decidieron crear una cuenta en la plataforma GoFoodMe bajo la leyenda luchando con Dante para que con lo recaudado el matrimonio pueda seguir costeando los estudios y tratamientos de su pequeño el dinero que nos va a ayudar a no salir tan impactados nosotros pero sobre todo todo lo que se acumula y todo lo que sobre va a quedarse en la fundación para ayudar a otros niños con la misma situación o gente que está desesperada y de eso se trata tenemos que empezar a ver que hacemos para activarnos en favor de los demás finalmente el actor de 36 años de edad expresó su gratitud con todos aquellos que han sido empáticos con el difícil momento que están atravesando ustedes pueden parecer pensar que no es la gran cosa que no puede sumar mucho cuando nosotros hemos recibido llamadas en estos días mensajes en estos días de cualquier tipo ya sea por un mensaje telefónico una llamada un mensaje whatsapp en nuestras redes sociales lo que nos están dando no son palabras es literalmente la capacidad de sentirlos aunque no estén presentes es la capacidad de sentir que no estamos solos lo cual en estos momentos se valora muchísimo muchas gracias infinitas y sobre todo gracias en el nombre de nuestro hijo durante ya es como dejarnos solos desgarradores que fuerte desgarrador pero fíjense la comunidad artística no se quedó con los brazos cruzados y Julio Camejo ya tiene un plan de acción ay que bueno por motivo de la graduación de su hija Sofía Julio Camejo compartió lo orgulloso que está de cómo ha crecido su pequeña de 7 años enalteciendo siempre lo buena niña que es en su casa y en la escuela es un regocijo porque finalmente lo feliz que te pone no es el hecho de que se haya graduado sino que los principios y valores que ha sembrado en ella han sido consecuentes se levanta temprano hace sus tareas lee su libro antes de dormir entonces tiene buenas evaluaciones pero por eso porque ha sido capaz de entender el rollo que papá y mamá han tratado de sembrar en ella El cubano sabe lo importante que son los hijos por lo que ha estado al pendiente de su amigo Ferdinando Valencia y de la salud de su hijo Dante de dos meses de edad quien padece meningitis y está internado en un hospital de Guadalajara Está pasando un momento complicado un momento complicado emocional porque es un hijo y es lo más grande que uno tiene y sobre todo quiero suponer que económico porque aquellos que hemos tenido algún familiar en un hospital sabemos lo que es Hace unos días se dio a conocer que los gastos médicos del Pequeño rebasan los 5 millones de pesos por lo que varios compañeros y amigos han decidido apoyarlo de alguna manera de nuestra parte varios artistas nos estamos poniendo de acuerdo para hacer una producción un espectáculo para sacar dinero y apoyar a Ferri somos un grupo un grupo estamos allá de los que sí, sí, sí pero no quiero tirar la moneda al aire yo todavía ¿me entiendes? ¿qué es lo que quieren hacer para apoyar? estamos viendo la manera que sea fructífero y de cierta manera interesante para el público porque finalmente al público se le va a pedir un dinero por entrarme ojalá si alguien tiene la posibilidad de apoyar y ayudar ojalá se puedan los sentidos mucho que dio Ferdinand un fuerte caluroso abrazo el día de ayer en este programa en este asunto de la entrevista de Alejandra Guzmán las declaraciones de Frida Sofía yo dije ayer que se había ido a Connecticut y que había sido no sé si despedida o corrida o algo así información que nos había llegado pero hoy las fans de Frida Sofía me mandaron que en el Rooming Hall School de Connecticut ella salió con un altísimo promedio y que nunca fue y que nunca fue despedida ahí están las calificaciones este si llegamos a decir algo impropio ofrecemos una disculpa sé sé muy bien que la vida de Frida Sofía no ha sido nada sencilla por los motivos que usted quiera las circunstancias y las situaciones lo que ella dijo la tarde de ayer en esa carta disculpa ataque ataque disculpa a su mamá Alejandra Guzmán fue muy fuerte si nos ponemos a pensar con el 2% sea como ella lo relató es tremendo entonces no soy quien o no somos quien para juzgarla el asunto es muy complicado yo sé que ellas tienen que encontrarse verse a los ojos pedirse perdón porque las dos son adultas y las cicatrices del ayer tienen que quedar en el ayer continuamos con la última parte de la entrevista en exclusiva con la señora Alejandra Guzmán la cual le está dando la vuelta al mundo y la cantante ahora nos habla sobre otro duro muy golpe muy duro el asalto a su casa ya ni te pregunté pero sabes que a mí me ha saltado en el carro es el pan nuestro cada día a ti un hijito de la ch... entró a tu casa ¿verdad? un policía que trabajaba contigo pues es un tipo que me dio muy mala espina que me empezó a pedir trabajo cuando lo perdió por pasarse de lanza y este pues sí él sabía dónde estaban las llaves dónde estaba el cassette de las grabadoras dónde estaba la caja es más él instaló la caja yo no sé cómo abrieron esa caja fue impresionante verlo pero gracias a Dios ya levanté todo y y tengo trabajo y tengo... ¿no lo han agarrado? pues algún día espero que lo agarren pero de eso ya se encargarán las personas que deben de hacerlo espero que México no estemos solos espero que que haya una justicia que haya una ley para todos los que trabajamos diario y nos partimos el alma y más para nosotras las mujeres que estamos solas que nadie nos mantiene ¿verdad? entonces ojalá y se haga algo porque creo que México está cada vez peor y está muy inseguro salir a la calle estar en tu propio coche horrible ya te pasó a ti a mí también nunca me había pasado pero qué pena qué pena que México se esté lamentable manejando de esa manera te quiero Guzmán yo también gracias gracias todo va a salir mejor ya verás estoy seguro que sí hasta siempre ánimo hasta siempre agradezco la confianza Alejandro la confianza y muy importante también además quiero recalcar esto Gus lo que tú dices no juzguemos a Frida Sofía porque ella también tiene una historia por supuesto como ha dicho Gus cuando ella quiera contarla aquí tiene su casa si lo quiere contar aquí estamos a tus órdenes Frida Sofía no somos quién es el hombre y sus circunstancias se lo decía Ortega y es realidad además infancia es destino no sabemos cómo fue el destino de esta chica cuando Alejandra está desafortunadamente viviendo un remolino de problemas de contradicciones de adicciones de alcoholismo de droga el carácter fuerte de ella no lo sé lo único que me queda claro lo único que me queda muy claro es que Alejandra ama a su hija no sé cómo eso a su manera gracias Alejandra por esta confianza y Frida Sofía quizá yo estoy el último en que te pueda dar un consejo y más ahora que me odias pero yo vi los ojos de tu mamá y ella te ama y lo que demostraste ayer es que con un gran dolor tú también la amas a ella exactamente qué bonito Gus y fíjense que siguiendo con la familia Pinal pues en los hijos de su wifi mientras que Alejandra y Frida todavía no arreglan sus problemas Silvia Pasquel muy contenta con Stephanie que la acompañó a la Cineteca Nacional donde fue ovacionada por un proyecto que se llama El Diablo entre las piernas fíjate del gran Arturo Ripstein estamos viendo y la acompañó yo había visto un video antes donde la compañía Stephanie estaban muy contentas Silvia Pasquel tiene muy buena relación con su hija y con sus nietas y qué bueno es que es una familia que hizo Pasquel dentro de este trabajo que se llama El Diablo entre las piernas entonces pues muy bien para la Pasquel y qué bueno que por esa parte doña Silvia Pinal está tranquila que su hija Silvia Pasquel está muy bien con su hija y con sus nietas oye es que es una familia de talentos todos como Alejandra lo dice en esta entrevista es un matriarcado que ha sido siempre al frente de doña Silvia Pinal pero luego sigue la generación Silvia Pasquel es un matriarcado y luego Silvia Pinal es un matriarcado entonces una mujer fuerte caray oigan gracias compañeros gracias hasta mañana hasta mañana hasta mañana gracias la sección